¡Adiós, chingos! Hoy les voy a enseñar frases que creo que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas, pero tal vez especialmente en estos momentos para muchos de ustedes porque están rindiendo exámenes, pruebas, fin de año, cansancio... Bueno, es una época del año en donde creo que todos necesitamos ánimo, fuerza, ¿sí? Como para estirarnos hasta fin de año y empezar con todo un nuevo año. Les voy a enseñar siete frases que usamos los coreanos para darnos ánimo, estímulo y fuerza, así que... ¡No te muevas! Antes que nada aclaro que estas frases son informales, ¿sí? De modo que ustedes puedan utilizar entre amigos. Primera frase significa literalmente... ¡Ten fuerza! ¡Him ne! ¡Him ne! De hecho hay una canción que utiliza esta frase que es muy común y que utilizan en general los chicos para alentar a sus papis. Claro, cuando son de hijos a padres, obviamente es formal, no informal. Papá, ¡Him ne! ¡Him ne! ¡Him ne! ¡Him ne! La segunda frase tiene que ver con esta primera y también significa literalmente ten fuerza, ten energía, ¿sí? ¡Him ne! 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 La tercera frase la conocen todos, la conoces tú, que es fighting! ¡Fighting! La verdad que este es un comodín que va para cualquier situación. Es el momento en que ustedes simplemente quieren decirle a su amigo, bueno, te va a ir bien, vamos, tú puedes. Bueno, fighting. Ahora, hay dos formas de escribir en coreano fighting. Puede ser fighting, fighting, o fighting, fighting. La razón de esto, ¿saben cuál es? Es que en el coreano no tenemos el sonido de la F, ¿no? Esto de fa, fa, no existe en el coreano. Entonces, o lo romanizamos como hua, fighting, o como fighting. Pero bueno, significa lo mismo. Varios me han preguntado sobre esto. La cuarta frase significa tú puedes hacerlo bien. Don, 잘 할 수 있어. Don, 잘 할 수 있어. Don, es tú. 잘, es bien. 할 수 있어, puedes hacerlo. El examen que tienes capaz mañana, pasado, o la semana que viene. Don, 할 수 있어. La quinta frase es don, 최고야. Don, 최고야. 최고야 es tú eres lo mejor o la mejor, lo máximo. Tal vez para alguien que tiene el autoestima un poquito baja, o vieron esos momentos en que uno se siente como que no es muy capaz. Bueno, don, 최고야. Don, dijimos, es tú. 최고야, 최고야. La sexta frase tiene que ver con esa situación en donde, tal vez, no hicimos lo mejor, o no nos salió del todo bien, como hubiéramos esperado. Y queremos tranquilizar a nuestro amigo que se está castigando, que mal que estuve, ¿no? Y es muy cruel consigo mismo, queremos decirle, no importa, no pasa nada, ¿sí? Las oportunidades vienen, las oportunidades vienen, bueno, ¿esto cómo es? Y esto lo suelen decir los fans, por ejemplo, en un concierto de K-pop, en donde la o el artista tal vez se equivoca en una parte, se cae, ¿no? A veces suele pasar esto, a veces suele pasar esto, y ahí los espectadores le dicen, así con este cantito y todo. Y la séptima frase tiene que ver con esta última, ¿sí? Directamente le queremos decir, no te preocupes, don't worry, be happy. No te inquietes demasiado, ¿sí? No es un gran problema. 걱정 마, 걱정 마, 걱정 es preocupación, 걱정 마 es no te preocupes. ¿Cuál de todas estas frases sería la que tú necesitas en este momento? ¿Por qué no lo escribes aquí entre los comentarios, sí? Mejor si es en coreano, o también puede ser la manera romanizada. Y también te lo repites a ti mismo, a ti misma, porque la primera persona que tiene que animar a uno, es uno mismo. ¿Y por qué no suben alguna de estas frases a su cuenta de Instagram, a su perfil, o a su story? Y me etiquetan también, así después lo chusmeo. Bueno, mis chingos, himne con sus pruebas. Don't try the sweet so, seguramente te va a ir súper bien. Y si no, quenchana, seguramente van a existir muchas más oportunidades. La vida siempre da revancha. ¿Y por qué no comparten este video con todos sus amigos que también están en la misma lucha, con los exámenes, con el trabajo, tal vez con algún otro problema? Qué original decirles esto en coreano, ¿verdad? Y no se olviden de hacer chowaiyo, y también futokaseyo. Ya, estamos diciendo siempre en coreano, ¿eh? De a poquito vamos a ir aumentando, sí, nuestras porciones en coreano en las clases, me parece. Los quiero mucho, cuídense mucho, y nos vemos en la próxima. ¡Tashimandayo!